Y en España la austeridad que afectó a casi todos los sectores parece haber eximido por completo a la Iglesia. Pese a la crisis económica, la institución conserva todos sus privilegios y ganancias que ascienden a miles de millones de euros. ¿Cuánto le cuesta al país difundir los valores espirituales? Lo investiga nuestra corresponsal Ángela Gallardo Bernal. En la trastienda de la espiritualidad hay dinero no es una novedad, pero cuando se habla de dinero e Iglesia todo son estimaciones. No se conoce una cifra exacta. ¿Cuántos millones de euros atesora? ¿Le afecta la crisis? ¿Cuál es su patrimonio? Un cálculo inviable, dice la propia Conferencia Episcopal. Porque realmente cómo se puede valorar la Catedral de Burgos. La opacidad en los números y los privilegios económicos ponen la lupa también en época de ajustes sobre la Iglesia Católica en España. En la calle poca gente conoce las cifras. Ni idea, pero me imagino que bastante. Qué va, qué va. Me has hecho una pregunta ahora mismo que me has dejado cao. Realmente no lo sé, pero supongo que bastante. Un entramado de haberes y deberes sobre el que salen algunas cuentas. 5.700 millones de euros recibió el año pasado de dinero público según este estudio. Resulta llamativo que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se aprueba todos los años, que la única partida que yo creo que ha permanecido igual y no ha sufrido los mismos recortes porcentuales que el resto de partidas, sobre todo de educación, de sanidad, es la asignación nominativa de la Iglesia. Otro informe calcula más del doble. 11.000 millones recibió la Iglesia de las arcas estatales si contamos lo que se ahorra en concesiones. Es un despropósito. Al final nosotros hemos prácticamente sumado y nos salen, ya te digo, del orden de 11.400 millones de euros, que es algo así, algo más del 1% del PIB de España. Es mucho dinero. Estamos ahí contabilizando, ojo, no solo lo que se lleva en forma directa, sino lo que se ahorra por no pagar. Es decir, también las exenciones y bonificaciones fiscales. No paga por ley el impuesto sobre los bienes inmuebles, al igual que otras instituciones sin ánimo de lucro. Pero es que se trata de un patrimonio ingente. Cuenta con unas 100.000 propiedades. Es verdad que la Iglesia es titular de muchos bienes, pero esos bienes están al servicio de los ciudadanos. Son una riqueza para las ciudades y una riqueza cultural. Se beneficia la sociedad en su conjunto. La economía realmente en España, todo el turismo cultural se beneficia. Hay muchas formas de hacer números. Lo que para las entidades laicas es un gasto, para la Iglesia es un ahorro al Estado. La institución religiosa defiende además su acción social. Comedores, albergues, multiplicada por la crisis en los últimos años. Y se despliega una inmensa actividad sin la cual el Estado del bienestar en nuestro país simplemente no existiría. Según sus cuentas, la mayoría del dinero, el 65%, viene de los fieles, un 10% de las rentas del patrimonio y el 25% restante de esta casilla. La más polémica. A través de ella, los ciudadanos pueden elegir destinar un 0,7% de los impuestos que tienen que pagar al Estado para la Iglesia. El año pasado recaudó así 240 millones, la mayoría para culto y clero. Es otra de las prebendas. Acuerdos de colaboración, dicen ellos, que no se rompen, según las entidades laicas, por intereses de poder y por miedo al coste político. Fundamentalmente hay un miedo cerval al poder de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha determinado en este país durante decenios, por remontarnos al pasado más reciente, sobre todo durante la dictadura franquista, toda la vida, las costumbres, la cultura, la enseñanza, todos los grandes aspectos de la vida cotidiana y de la política. Por tanto, enfrentarse al poder de la Iglesia Católica es algo que no le interesaba a ninguno de los partidos políticos. Y es que el contrato es con el Vaticano, el Concordato, un acuerdo entre España y la Santa Sede donde se incluyen todos esos beneficios económicos y que el Gobierno ha rechazado revisar. Antiguos privilegios eclesiásticos en un Estado aconfesional que contrastan con las políticas de austeridad y los recortes sociales en tiempos de crisis. Ángela Gallardo Bernal, RT Madrid. Ángela Gallardo Bernal, RT Madrid.